Tranquila, Charo. Tranquila. No está bien ser una madre sobreprotectora. Grey solo se ha ido a la casa de una amiga a estudiar y todo está bien. Ay, no, pero ya es madre de medianoche. ¿Cómo se va a regresar esa chica sola? A ver, no está sola. Joel ha ido con ella. Así que va a regresar acompañada. Tranquilízate y será mejor que te vayas a dormir. Ay, no, pero se ha ido a la casa de la Verónica esa. Ah, no. Qué madre sobreprotectora ni qué ocho cuartos. Yo los llamo. ¡Ya fue! ¡Llega tu vuelo sensual! Otro día, flaquita. Otro día, con gusto, ¿ya? Otro día. ¡Aló! ¡Aló! ¿Aló, Joel? ¿Dónde estás? ¡Ay, no te escucho nada! ¡Habla más fuerte! ¡Joel, soy yo! ¡Tu mamá! ¡Hola, mamá! ¿Joel? Escucho a Boya. ¿Dónde están? Ah, Boya, Boya. Ah, sí, sí, Boya, Boya. Es que, es que los vecinos de Verónica han hecho una fiesta, sí, bien antipáticos. No dejan estudiar, mamá. No dejan estudiar a las chicas. Espérate un ratito, mamá, espérate. ¡Oigan! ¡Bajen su volumen! ¡No ven que las chicas se están estudiando, por favor! Ya ves, mamá, les estoy diciendo que bajen el volumen y no me hacen caso. Oye, ¿tú crees que yo he nacido ayer, no? Pásame con tu hermana inmediatamente. ¿Con mi hermana? ¿Con Grace? ¿Con Grace? Ah, ah, mamá, se ha ido... Se ha ido el baño, sí, al baño. ¿Con él? ¿Dónde están? ¿En una fiesta? ¿En una discoteca? ¿Y ahora qué les digo? ¡Mamá, mamá, no te preocupes! ¡Estamos en la casa de Verónica! Mira, Joel, quiero que tú y tu hermana regresen a casa en ese instante. ¡Mamá! ¡Mamá, no te escucho muy bien! ¡Mamá, se me va la señal! ¡Mamá, no te escucho! ¡Mamita! ¡Mamá, se va la señal! ¡Mamá, habla fuerte! ¡Mamá, mamá! ¡Se me fue, mamá! ¡Mamá! ¿Aló? 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 Ya veré qué le invento cuando llegue a la casa. ¿Fernanda? Ahí voy. ¡No, María Patricio, otra vez! ¡Dominación! ¡No contesta! ¡No contesta! Estos dos me van a escuchar ni bien regresen a la casa. Pero la culpa la tengo yo por confiar en el irresponsable de Joel. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estará? Luchito, por favor, cuida a los chicos. Que nada malo les vaya a pasar. ¿Qué te dije? Se fueron de parranda. ¡Ay, señora Nelly! ¡No estoy para sermones!